hola mis amos y bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo un diseño también que me han pedido mucho más bien un efecto en estas uñas que ha estado mucho de moda y ha perdurado por bastante tiempo así que les voy a estar enseñando cómo lo realizo yo y van a ver qué chulísimas van a quedar aquí ya preparé mis uñas ya saniticé mi área de trabajo empujé cutícula quité perigio y limé con una lima de grano 150 a partir del brillo de la uña natural y que nuestro acrílico se pueda adherir mejor y tenga mayor duración voy a estar haciendo estas uñas de forma escultural así que voy a comenzar a desprender las formas del papel encerado recuerda pegar esta luneta por la parte de atrás para darle soporte y moldeamos para marcar curvatura c ya después abrimos pestañas y colocamos debajo del borde libre de la uña natural este tipo de efecto lo puedes hacer sobre uñas de tip o esculturales pero yo siento que si lo hacemos de forma escultural como el efecto de esto es que te quede como traslúcido de color si siento bastante que con las uñas de escultura luce más ya que si lo hacemos con tip bien normal pues el plástico que le ponemos a la uña que viene siendo el tip nos corta un poquito esa visión de que se van tan cristalinas pero pues también se puede aunque si tuve preguntarás con cuál de las dos yo te diría que con las uñas esculturales oigan han cometido un grave error no sé por qué en qué andaba pensando pues hagan de cuenta que antes de comenzar a grabarles este vídeo pues yo me puse me eché la crema el aceite todo lo que pude en mis manos para humectar así que no se vean resecas y nunca me acordé que siempre que utilizamos las uñas de escultura es prohibidísimo hacer esto porque estaba abandallando bastante se me despegaban las formas a cada rato a causa de las cremas y los aceites y pues si le batallé pero pues bueno aquí seguimos ya que las haya colocado voy a estar utilizando acrílico cristal acuérdense tienen que ser cristal para que nos quede un efecto traslúcido también un vasito de vidrio y voy a estar aplicando monómero me vas a estar colocando tu adherente o tu primer sobre la uña natural y voy a tomar una perla grandecita con mi pincel de número 8 del acrílico cristal lo voy a colocar de esta manera suavemente relajada no se me presione y voy a comenzar a sellar área de cutícula para después bajar con el cuerpo del pincel voy a estar completando con más perlas porque también otra cosa que se puso en mi contra en este vídeo es que sea muchísimo calor pero demasiado yo estaba sudando todo lo que daba entonces el acrílico que estoy utilizando como desecado rápido pues olvídense vean apenas ponía la perla y se me empezaba a hacer durísimo pero como estaba grabando pues no puede hacerle como que tan veloz porque después iban a decir a ver karen aquí qué hiciste ni entendí entonces lo tenía que hacer con calma como la canción pero pues si se me secaba bastante así que lo que hice es aplicar la primera perla acomodarla y en vez de ser encapsulado una sola perla pues lo hice con dos o tres ahí dependiendo aparte de que también estas uñas están larguitas son de un número 3 pero siento que así luce muy bien este efecto de hecho todas las fotos de los diseños como estos que he visto en internet si se digan bien en uñas largas en punta cuadrada o la cofín que la que estoy haciendo ahorita ahora que me acuerdo este tipo de efecto en un estileto creo que no lo he visto tanto a ustedes en qué tipo de punta lo han visto más déjame en los comentarios aquí con el cuerpo del pincel antes de que el acrílico sé que voy a comenzar a marcar más la punta cerrando la para que se vaya viendo más cofín a que hacer que más la toma para que vieras como tomó las perlas y la manera en que las colocó les digo aquí el clima influye muchísimo cuando hace calor pues obviamente al águilico se seca de volada que a mí la verdad me gusta más porque siento que terminó más rápido y no voy tan lenta por el cuando me ha tocado que hace un frío de aquellos nombre el acrílico se me escurre se me escurre y más cuando llegan a ser unas esculturas no pues me tardó bastante porque aunque quisiera pasar a la siguiente uña pues el acrílico de la que estoy haciendo todavía no seca y se sigue escurriendo entonces pues tengo que estar controlándolo bastante tiempo hasta que seque y pues bueno aquí voy a estar encapsulando la última uña y como les digo el acrílico se me anda secando muy rápido así que primero voy a estar poniendo una perla en el espacio del borde libre con la forma para escultura después voy a tomar otra más para ponerla en área de cutícula y difuminamos ahora sí otra más chiquitilla para punta y para darle grosor suficiente recuerda que las uñas esculturales tienen que tener muy buen peralte y el grosor adecuado para que con el uso no se te vayan a romper a tronar y pues que después andes toda mocha voy a esperar unos segundos a que el acrílico seque y voy a comenzar a retirar las formas de esta manera con cuidado para no lastimar a la clienta ya que como quien dice las encajamos debajo de la uña natural hay gente más sensible y si hace el jalón bien así fuerte pues si pueden sentir como la molestia así que despacito voy a comenzar a dar forma a nuestras uñas y voy a estar utilizando una lima de grano 100 sobre 100 para limar laterales ya que esto nos ayudará a marcar más la punta y que se vean mejor hechas te voy a limar frente y toda la superficie de nuestra uña se andó muy bien área de cutícula ya que estén listas voy a retirar el exceso de polvo y voy a retirar el exceso de polvo y voy a retirar el exceso de polvo y voy a limpiar muy bien con una gas y te limpiador vean a la hora de limpiar ya se empieza a ver un efecto traslúcido gracias al acrílico que estoy utilizando y ahora sí vamos a comenzar con este efecto yo realizo de la manera más sencilla que se puedan imaginar y es con estos geles que son como si fueran la gota de arte se acuerdan de esa gota de arte que hace mucho tiempo estaba muy popular yo me acuerdo que yo compré todos los colores pero pues a la hora de aplicarla pues era muy batalloso porque tensión manchadero tenés que prepararla usar el acrílico y dejar un efecto padrísimo pero pues si se batallaba mucho y pues como eran colores tan pigmentados dejaban un batidero pero ya después del tiempo comenzaron a salir este tipo de geles que atan ese efecto como la gota de arte que son traslúcidos así que son los que voy a estar utilizando el día de hoy voy a estar colocando las uñas de diferente color para que vean la variedad y cómo luce con cada uno voy a estar utilizando cinco tonos el primero va a ser un tono como verde o turquesa el segundo en tono morado el tercero este rosa que me encanta porque parecía como un rosa chicle después un azul y por último un rojo vean qué chulada y voy a estar metiendo mi lámpara por 30 segundos ya que haya salido voy a dar una segunda capa de color yo siento que únicamente con dos es suficiente porque si ya le comenzamos a una tercera o una cuarta pues el color va a ganar más intensidad y puede perder ese efecto tan traslúcido entonces yo siento que con dos va a ser suficiente bueno pero volviendo a lo que les comentaba de la gota de arte si todavía las conservas al igual que yo porque ponían muy baratas que digamos pues también puedes utilizarlas nada más que la desventaja como te digo es que pues es más tardada la aplicación te hace más batidero gastas más material pero al fin de cuentas pues también puedes sacarle provecho voy a meter esa segunda capa de color a la lámpara y ya que ha salido voy a estar aplicando el brillo final en toda la superficie de la uña seando laterales frente y pongan atención también voy a estar aplicando el brillo final por la parte de abajo de la uña para que todavía se note más esa transparencia o como esa humedad en las uñas ven con la toma de cerca que bonita se ven hoy me encanta este efecto igualmente a mi lámpara por 30 segundos ya que haya salido voy a estar aplicando aceite de cutícula para hidratar y damos un suave masaje y pues listo mis hermosuras hasta aquí el vídeo del día de hoy déjame en los comentarios a ti que te pareció a mí me encantó la verdad chulada si te gustó mucho este vídeo no olvides compartirlo darle like y por supuesto suscribirte recuerden que os quiero muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo bye y